La palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeras senadoras, compañeros senadores, es muy importante que hagamos reflexión de la iniciativa que estamos votando el día de hoy. Si bien es cierto que la iniciativa es apropiada, es correcta y vaya aquí el momento para agradecer la dictaminación a los presidentes de las comisiones, tanto el senador Manuel Añorbe como la senadora Malú Mícher, también a la senadora promovente Verónica Martínez. Lo cierto es que tenemos que hacer una reflexión de lo que está sucediendo con los derechos en este país. Con esta iniciativa estamos aprobando que el Estado mexicano tenga la obligatoriedad de diseñar políticas públicas para las mujeres con una discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos la doble vulnerabilidad de ser mujeres y de contar además con una discapacidad. Y lo cierto es que el diseño exclusivo de políticas de género nos deja fuera de la problemática que envuelve ser mujer con discapacidad. De igual manera no es lo mismo ser hombre que mujer con discapacidad. Para ponerles un ejemplo, al primer año de educación profesional dos de cada diez hombres con discapacidad llegan al primer año de profesional y sólo una de cada diez mujeres con discapacidad llega al primer año de educación profesional. Es muy complejo que las familias quieran invertir en las mujeres y más complejo aún que las familias quieran invertir en las mujeres con discapacidad, si hasta al contrario la cultura te hace pensar que debes de estar agradecido con que tu familia te cuide como para todavía pedirle al Estado o a las familias que te impulsen para que salgas adelante. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en realidad? Lo que está sucediendo en realidad es que no tenemos al organismo que va a diseñar y que va a implementar estas políticas públicas, porque tenemos el Conadis hace ya diez meses sin titular, ¿quién va a diseñar y implementar la obligatoriedad que estamos dando hoy en la legislación? La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice específicamente que tiene que haber un organismo encargado del diseño y la implementación de las políticas públicas para las personas con discapacidad. Y hoy, lejos de avanzar en el organismo que ya teníamos previamente establecido, estamos alejándonos. Hace algunos meses la senadora Nancy de la Sierra y su servidora presentamos una iniciativa para seguir avanzando en el tema de las políticas públicas, precisamente de las personas con discapacidad y transformar el Conadis a un instituto de inclusión de las personas con discapacidad. La iniciativa sigue congelada, el Conadis sigue sin titular. Y si ustedes revisan el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación 2020, van a encontrar que todos los presupuestos para personas con discapacidad vienen a la baja, no con un crecimiento progresivo como nos marca la Constitución o como nos lo marca la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Ustedes saben muy bien el tema de los CADES, los Centros de Atención a Personas con Discapacidad en la Educación Media Superior. Están despidiendo maestros, las personas con discapacidad nos estamos quedando sin la posibilidad de prepararnos y de educarnos para ser competitivos, están dejándonos a expensas de una beca, nos están sujetando a permanecer en el rezago, a permanecer en nuestras casas. Esto, esto vulnera la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, esto vulnera la Constitución y esto va en contra de lo que el día de hoy estamos aprobando. Por eso les digo, reflexionemos, de nada sirve estar dando derechos que no se van a poder implementar. Exijamos ya el titular del CONADIS o que podamos evolucionar al Instituto de Discapacidad y hagamos también un punto de acuerdo para que los presupuestos de discapacidad no se sigan recortando. Digamos sí a las mujeres con discapacidad y digamos sí a las personas con discapacidad, pero digámoslo en los hechos, no sólo en los derechos. Gracias, presidenta. Gracias, senadora Claudia Anaya.